y bueno no se grabó el vídeo de la intro pero ya sacamos la primera estamos otra vez acá con Leo Moyano en el dique Paso de las Piedras con Leo este año tenemos como objetivo explorar este dique porque es inmenso tiene 60 kilómetros de costa muy buenas profundidades y hábitats perfectos para la carpa para que se desarrollen y crezcan muchos kilos creo que es el hábitat perfecto pero bueno hay que explorarlo porque es muy grande hoy estamos probando una parte muy profunda acá no más en la costa tiene 4 metros estamos buscando chanchas grandes ojalá se nos dé y bueno estábamos firmando la entrada muy contento de estar acá otra vez y mi amigo ya clavó una o sea guarda fe que no se entreguen las ramitas no 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 Leo no no Leo no ¿eh? ¿doblaste todo el...? ¿estás filmado? ¿estás filmado como doblaste todo el coso? cuando decimos que el harinado es efectivo recién llegamos no es un producto de sprayet no es un producto de sprayet que le decimos que usted va a pescar sí o sí es una pavada decir eso menos la pesca hay que saber elegir los lugares hay que saber elegir los lugares por suerte refrescó exacto está muy difícil con el calor así que ya pronto vamos a hacer un vídeo con respecto a eso ¿vos mandás? ¿qué te saco? se clavó ¿no? no 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 salió salió ¿qué te saco? estaba picando también es grande bueno tranquilo tranquilo dame el copo a mi Leo yo te muestro como sería la sugerencia la sugerencia mía ¿sí? ahí está nomás bueno mi amigo mira la verdad que tiene una carpa ¿sí? bueno camina para chelar a Fede capaz de disimular si, perdón hay que entrar ahí está fondo ahí está fondo ahora si traela para acá levanta la Fede carpone no la dejé que es onda Fede no, no, no mira Leo lo que yo te digo mira que carpón carpón, carpón ¿qué les dije de los lugares? ¿qué te dije Leo? yo les dije esto viste que las teorías del Yona las teorías del Yona son así mira que carpón mira que carpón tranquilo, tranquilo está re enganchada si, si guarda guarda el otro si, si levanta yo quiero que salga más del agua y no la puedo sacar mira papá carpón mira lo que es este vecino mira lo que es este carpón estamos hablando de unos 8 kilos te dije que era grande pero como las moquetas no habías paraste, vamos las moquetas tranquilo mira lo que es este carpón no, están 6, 7 kilitos o 8 mira lo que es mira lo que es la becheta esta la segunda, recién llegamos che increíble esta es una pesca de paciencia de paciencia y les digo una cosa paciencia la pueden definir como paciencia una palabra todos juntos y paz y ciencia la ciencia de la paz la ciencia de la paz tienes dos formas de decirlo si, si, si si, si, si ¿está con alguna amigo? no, no no sé si es muy grande no, chiquita, chiquita igual se va a asustar acá ¿está con bollini? ¿o bollini? capaz, si aquí voy a levantar así no no tengo problemas con se va bollini con otras amigas las ramas esta bollini a ver amigo a ver amigo vamos a ver si es muy grande un asiento muy grande pero oh linda, linda, linda linda oh, linda, linda un carpon, eh un carpon, eh es un carpon mira 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 mira, mira pintita, pintita, pintita para papá, pintita para, 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 para su madre, coi su mamá que belleza que belleza y así arrancamos esta jornadita a verla uy la del medio la tenes, la tenes, pede bajala que lleves por dios con que nos sorprendemos el dique esta vez mira la manchita de coi que tiene su mamá fue coi en cualquier momento arranca la mía la mía la mía la mía si la tengo si la quiero sacar para arriba así no se me enganche ay vamos nena ah doblete ah chicoera doblete qué hermosa que es locura una K 아니고 70% 80 80% para mi que la saque decimos que no lo pesamos, pero pesa precios Se va la moto Mira, parece dragón esta también Es una dragón Miren la escama esa Increíble Se va nomás Captura y suelta siempre Bueno lo entretenido De venir a pescar con Leo Moyano A los mejores lugares ¡Vamos mi amigo! ¡Vamos mi amigo Leo! ¡Pasá por abajo! ¡Pasá por abajo! ¡Pasá por abajo! ¡Pasá por abajo! ¡Linda carpucha! ¡Pasá por abajo! ¡Pasá por abajo! ¡Ja, jamás por abajo! ¡Pasá por abajo! ¡Pasá por abajo! Con equipo Precious Precious Con la Veni, veni para abajo Carpon, dale Vamos a armar Mira que carpon con mochiles ¿Estás filmando? Bollini Si, si querido Lindo, lindo Mira Bollini Mira Bollini Extrañaba la cobra tacataca volver Mira como volvió Y con Bollini Es de fondo igual Hay que aclarar a la gente La boya lo único que no hace es de campanita Nomás antes La gente para la pesca de flote Mira Bollini Mío, mío, mío Vamos Bollini Se va la agüita Vamos Bollini Se va la agüita Vamos Bollini Bollini Mira la caña No, no la pongo en otro lado Tensá, tensá Ahí está, ahí está Acá me pasa No, no, es chiquita Pero mira la paliza Pero mira la paliza que me pegó esta chiquita Y paseo por todos lados No, no me puede haber pegado esta paliza chiquita esta Queja, mira, mira, mira la caña No puedo creer la paliza que me pegó Desapareció Desapareció Bollini ¿Dónde está Bollini? Ahí está Bollini Ahí está Bollini Ahí está A 4 metros de profundidad Bollini Uy, Bollini desapareció Uy, toma Bollini Te la mandé a guardar ¿Te la saco? Sí No, ahí está Ahí está No, no No, no importa No, no importa Vamos Bollini Igual es chiquita Por como corre Esta te enredo esta Si, igual esta Sabes dónde está, no? De contra a los palos No, no importa No importa, la voy a dejar ahí Lojita Mira que linda Uy, con cuál está Encima está con la que está enganchada No, igual La macana, Fede Es que... Está enganchada con la otra ¿Sabes qué dices esa carpa? No importa Mira que linda carpa, loco Che, que linda carpa, eh Negra Sí Nooo Me parece, Leo La burala La burala, mi amigo Nooo, mira como... Tranquilo, Leo La burala tranqui No sé si... Leo... No sé si... No voy a pasar... Leo a... A aumentar tu record, eh Mmmmmmmmm No amigo, corre que... Estoy filmando acá yo ¿El copo? No, no, no Uy, Woshini, Woshini ¿Qué hace Woshini? No, no, no No, no, no No, no, no Ah, no, no Uhhh ¿No, no? No, no, no Mira que el kilombo acá está mal puesto el copo hermosa le da igual muy lindo el cartón se dio un hilo pero apertura y suelta siempre una belleza una vigorita de agua mira quería comer un dientudo una loca bueno aquí seguimos firme la tardecita bajó el sol, está anocheciendo con toda la fuerza acá mentira, está detonado nos castigó el sol pero seguimos firmes sacamos muchas carpas pero no es mi mejor día de pesca no nos dio el peso la más grande es 7 kilos necesitamos por más vinimos a buscar grandes nada estamos poniendo la garra, cortamos yo enganché una recién y se me metió entre las ramas corté y estamos poniendo muchas líneas como de costumbre acá en el dique estamos totalmente cansados no dormimos casi estamos muy cansados, no hemos dormido dormimos muy poco ahora vamos a ver si comemos algo, unas fritanguitas y tenemos unos vinitos un vinito para tomar si nos agarras sueños nos costamos dormir el gusto, como dice Horacio Gaboraní el gusto del trabajador es un buen vinito y bueno amanecimos otra vez en el dique hoy vamos a recorrer nuevos lugares porque los vamos a seguir explorando tuvimos muchas capturas creo que superamos las 30 capturas más de 30 usted saque 10 vos también 10 y yo 15 35 carpas pero no tuvimos que irnos del lugar muchísimo enganche mucho viento acá encontramos una lengua que tiene linda profundidad fondo de piedra y vamos a ver si podemos sacar algo que es una lucha parece mar del plata parece la costa argentina la costa atlántica unas olas increíbles increíbles pudimos encontrar un lugar con un poco de reparo porque es el viento es casi inaguantable en algunos lugares casi inaguantable digo yo porque los aguantamos los aguantamos pero bueno estamos en un lugar que había demasiado más enganche y todo perdimos unas cuantas carpas enganchadas eh para la gente que venga al dique eh tiene que saber que va a perder muchas carpas que tiene enganchadas y que es el lugar donde más enganche hemos ido jamás nunca fuimos a otro lugar con más enganche que este tiene su recompensa tiene su recompensa acá está totalmente planchadito por lo que ven pero no saben las olas que hay allá esta cámara no me alcanza a grabar esta cámara no sé decir pero olas parece el mar no se zafó no 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 está 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 tenemos las plantas acá estamos en el dique me parece que es una carpa grande me parece eh no no viene mucho para acá pero esta esta vamos a ver por donde la hago pasar le queremos aclarar a la gente que estamos haciendo esto porque tenemos un copo que la lastima mucho ah no no es 40 y Cuarenta y pico metros tiré Ay, que hermosa carta Muy linda Dale, dale, dale Listo, listo, dejale, dejale que vaya Se vaya un poquito, vaya un poquito Bien, Leo Se ve linda Para que pelee Linda, linda, linda Mira que bonita No, esta, esta me dice foto Para, no, no, cansala, cansala más Cansala más Mira que bajito, como que baja de poquito acá Por ahí no, por ahí No llega a los cuatro, ponele, pero es muy linda Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Así seguimos creciendo día a día. Un saludo para todos.